¡Ven, ven, ven! ¡Exclusivo! La otra fiesta de la congresista y tercera vicepresidenta del Congreso, Roseli Amuruz y su saliente, Paul García. ¡Ven, ven! Muchos meses antes de la trágica muerte del comunicador, Cristian Enrique Tirado en lince, la congresista Amuruz y su pareja de baile ya habían tirado la casa por la ventana al ritmo de bachata. Estas son imágenes inéditas de su otra fiesta a todo dar de mayo de este año. Un bailetón en la terraza de un exclusivo edificio frente al mar del distrito de San Miguel. Todo grabado también por el hoy fallecido Cristian Enrique Tirado. Hubo un surtido bar, un cantante que hizo de Romeo Santos y un extasiado Paul García que se quería lanzar al público. Todo el frenesí de una fiesta por el Día de la Madre que según nuestras fuentes también habría sido organizada por la congresista Roseli Amuruz. Ella lo negará como lo hace hasta ahora con la fiesta del INSE de fatales consecuencias. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión. Para mí es como, digo, ¿cómo es que yo estoy presente en un lugar de esa embargadura? Paul García y el caso este resume perfectamente lo que ocurre en la clase política del Perú. Una crisis de valores que tenemos como sociedad manifestados en la política actual y una miseria intelectual que hoy por hoy es la amalgama perfecta entre las páginas policiales y la situación farandulera. Contracorriente llamó insistentemente a la blindada tercera vicepresidenta del Parlamento. Nadie contestó. Mediante un mensaje de WhatsApp le informamos de este reportaje. Tampoco respondió. Le pedimos sus descargos no solo por la presunta organización de esta fiesta, sino también por la contratación de su asesor que fue sentenciado. Imputado. Gerardo Leonidas Castro Rojas. Delitos. Cohecho activo genérico. El mismo hombre que fue denunciado por su propia madre. Denunciado. Gerardo Leonidas Castro Rojas. Tipificación. Violencia psicológica. Yo no tengo nada que temer. Yo me siento con toda transparencia y totalmente limpia. Y el que teme de algún acto ilícito es esa persona la que debe renunciar. Roselia Amuruz es una de las máximas autoridades del Congreso que por fiestera se le descubrió una lista de personas contratadas en su despacho como representante de Renovación Popular y también en la tercera vicepresidencia del Parlamento. Todas cercanas a su saliente Pol García. El viernes la Procuraduría General del Estado pidió una investigación por el delito. Se solicita el inicio de diligencias preliminares contra la tercera vicepresidenta del Congreso Roselia Amuruz por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. Una joven que sí cometió un error en acudir a una fiesta pero yo no he cometido ningún delito y yo no tengo nada que ocultar. Negociación incompatible por la contratación en el Congreso de al menos ocho personas cercanas al ex congresista Pol García. Ni este escándalo ni la trágica muerte de Cristian Enrique en Lince la mueven de la mesa directiva. El viernes la presidió y sigue sentada ahí porque la salvaron de la censura. Al nivel parlamentario a pregúntame de los viajes pregúntame pregúntame de los temas parlamentarios. En sus últimas declaraciones la tercera vicepresidenta del Congreso no quiere que le hablen de organizaciones de fiestas. Yo que tengo que ver con que el tema que si hubo una chanza que si la fiesta que si le regaló el bar que no sé qué a mí me pregunten por favor temas parlamentarios muchas gracias. Sin embargo no era la primera vez que la congresista Murús asistía a una fiesta muy bien organizada para Pol García ya antes incluso había coincidido con Cristian Enrique Tirado el camarógrafo baleado tras la fiesta del INSE. Esta es su otra juerga la de San Miguel. Era la celebración por el Día de la Madre en mayo de este año. Todavía no llegaban los invitados estelares pero ya de fondo se podía ver al hoy fallecido Cristian Enrique Tirado con su cámara Pol García respondió a Contracorriente que se trató de un simple compartir. Tú mismo hiciste ese agasajo. Claro todo cuando las chicas nos organizamos hicimos alguna sortea de canasta como todos los años que son personas que han estado conmigo hace muchos años que la conozco y todos los días la madre les hago compartir una reunión. El compartir como él dice escaló en un fiestón de terraza al frente del mar una vista inmejorable desde uno de los rascacielos de San Miguel. La celebración estaba equipada con luces psicodélicas DJ bebidas a discreción y hasta animadoras. ¡Ya, ya! ¡Primero Vanessa! ¡Primero Vanessa! La fiesta para el excongresista Paul García empezó cuando llegó su pareja de baile la congresista Roseli Amuruz una de las que habría organizado esta celebración según nuestras fuentes presentes en esta terraza. ¿Lo hizo en muestra acaso de su cercana amistad? ¡Primero! 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 Al ritmo de un imitador de Romeo Santos ambos disfrutaron el Día de la Madre ambos exhibían su extrema cercanía desde mayo. ¡Primero! 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 Todo también era grabado por Cristian Enrique Tirado que vivía el momento trabajando sin asomo alguno de que meses después tras una fiesta a la que asistió esta misma pareja de baile le alcanzaría una trágica muerte en lince. Aquella noche frente al mar el ex congresista le jugaba bromas a su vecino camarógrafo y amigo. ¡Primero! 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 El ex congresista Paul García ha negado participación alguna de la tercera vicepresidenta del Congreso en la organización de esta fiesta. ella donó algo ¿Dio algún tipo de dinero para que se gestionara? Absolutamente nada porque yo no las conocía yo la invité nomás como como le digo hay una celebración con una madre te invito ¿No aportó nada? ¿Aportó algún dinero algún objeto para la organización de este evento? Absolutamente nada absolutamente nada jamás ¿Tú pagaste todo? Yo pues claro yo pagué todo porque no o sea tampoco era una celebración tan cuantiosa ¿No? porque era los apoyos que yo pedía de personas que podía venir como el cantante que me cobró simbólico era por el Día de la Madre o sea era como oye apóyame te reconozco tus pasajes para que puedas estar presente ¿No? eso nada más y se rifaron creo que seis siete canastas y después tuvimos música y bailaba y todo pero o sea fue súper 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 humilde súper súper sobrio ¿No? Fuentes de contracorriente señalan lo contrario y saben que el ex congresista no podría costear por su cuenta esta celebración salvo que tuviera el apoyo de su círculo más íntimo como lo tuvo para su fiesta de cumpleaños en ese caso la congresista ha negado todo yo acudí a una reunión por el cumpleaños de una persona obviamente muy cercana a mí ¿No? Él más allá de ser algo vinculado a mí o no yo no tengo absolutamente nada que ver con la organización de esta reunión esta reunión la ha organizado el dueño del cumpleaños ahora esta nueva juerga de San Miguel muestra el frenesí y una extrema cercanía desde mayo de la congresista que llevó al entorno cercano de su saliente al congreso ¿Cómo habrá estado de feliz el exlegislador Paul García junto a la congresista Bruce que quiso lanzarse del escenario? Las personas que lo conocen muy de cerca a Paul García pueden dar fe de lo que estoy diciendo o sea él no podría ni siquiera solventar una fiesta como la que hizo esto solamente ocurre a partir de esta plataforma en la cual él ya está la plataforma de un entorno político con cuotas delictivas alrededor y con elementos ya policiales fueron inútiles nuestros reiterados intentos de conocer la versión de la todavía tercera vicepresidente del parlamento nadie contestó ni sobre la fiesta de San Miguel tampoco sobre su asesor que estuvo en prisión él es Gerardo Castro ex viceministro de justicia en el segundo gobierno de Alan García en el 2011 fue detenido en por participar de un intento de soborno a un funcionario del ministerio de la producción en estas imágenes se pone en evidencia la preocupación de Adriana Pérez Guedes y del abogado Gerardo Castro ambos fueron detenidos en uno de los ambientes del ministerio de la producción cuando intentaban sobornar con 10 mil dólares al doctor Alejandro Ríos que elabora en el despacho viceministerial de pesca estuvo dos años en la cárcel hasta que el tribunal constitucional lo dejó en libertad porque arguyeron su imputación no tenía motivación desde el 2021 es asesor de la congresista Amuruz a la parlamentaria no le importa este antecedente tampoco que su asesor ahora en vicepresidencia tenga una denuncia policial hecha por su propia madre denunciado Gerardo Leonidas Castro Rojas tipificación violencia psicológica buscamos también al asesor en la dirección de su propia empresa en surco además a través de su jefa la congresista Amuruz solicitamos una entrevista con él en ningún lado respondieron en conclusión una tercera vicepresidenta fiestera hoy señalada por la procuraduría por el presunto delito de negociación incompatible blindada por un sector mayoritario del congreso y con un asesor cuestionado bueno esta semana ya